Cuando llega el día, quiero hablar contigo Y al llegar la noche, quiero sentir tu abrigo Eres tú mi guía, y mi fiel amigo Me siento feliz, cuando vas conmigo Seguro, aferrado en todo sentido Hoy de tu presencia, quiero ser un guío Fiel, es ir en pie de lucha con él Servirle con todo mi ser Y jamás es cuidarme para no caer Fiel, es anhelar cada día su poder Que mi fe en Cristo pueda crecer Aunque quede sin nada, quiero su rostro ver Cuando llega el día, quiero hablar contigo Y al llegar la noche, quiero sentir tu abrigo Eres tú mi guía, y mi fiel amigo Me siento feliz, cuando vas conmigo Seguro, aferrado en todo sentido Hoy de tu presencia, quiero ser un guío Fiel, es ir en pie de lucha con él Servirle con todo mi ser Y jamás es cuidarme para no caer Fiel, es anhelar cada día su poder Que mi fe en Cristo pueda crecer Aunque quede sin nada, quiero su rostro ver Fiel, es ir en pie de lucha con él Servirle con todo mi ser Y jamás es cuidarme para no caer Fiel, es anhelar cada día su poder Que mi fe en Cristo pueda crecer Aunque quede sin nada, quiero su rostro ver Fiel